estado para las investigaciones correspondientes. Tras una intensa persecución, elementos de la policía municipal detuvieron a un hombre señalado por la presunta comisión del delito de robo con violencia en grave tentativa aquí en el municipio de Cajeme. Los hechos ocurrieron a las cero treinta horas de el jueves, luego de que agentes atendieron la denuncia de un intento de robo a mano armada en una gasolinera ubicada en la colonia Xochiloa, acá en Ciudad Obregón. Gracias a la información que un empleado del lugar proporcionó, los oficiales lograron ubicar el vehículo en el que iba el asaltante, un Nissan March de color gris. La unidad motriz enfiló por la calle doscientos hacia el poniente y detrás de ellas varias unidades policíacas para intentar escapar. El hombre intentó disparar contra los uniformados, quienes accionaron también sus armas de cargo. Después de varios minutos, el auto en fuga fue interceptado en la calle Cima y Siena del fraccionamiento Villa del Rey. Entonces, duró algo la persecución amigo del auditorio. Desde la Xochiloa hasta Villas del Rey. En ese lugar se procedió a la detención del chofer, quien fue identificado como Manuelito de cincuenta y cuatro años de edad. Esa persona que usted está viendo precisamente en sus monitores. Cabe señalar que el hombre le aseguraron una pistola calibre punto veinticinco, misma que presuntamente utilizó para intentar asaltar la gasolinera y con la que además pretendía agredir a los oficiales. El detenido y el arma asegurada quedaron a disposición del personal de la Fiscalía General de Justicia en el estado para las investigaciones correspondientes. Así que lo atoraron a Manuelito de cincuenta y cuatro años de edad que quería asaltar una gasolinera y que después fue parte de una persecución que se realizó por las calles de Ciudad Obregón. Aunque a las doce pasadas de las doce de la noche, pues no creemos que haya mucho tráfico y eso facilitó precisamente para que se diera su captura. Siete de la mañana con cincuenta.